Muy bien, porque esto nos potencia mucho más. Vos sabés perfectamente, Yondir es la empresa número uno a nivel mundial de maquinaria agrícola y que se haya fijado en PLA y que hoy sea un hecho que PLA sea una empresa del grupo Yondir nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo y te puedo decir sin temor a equivocarme que tuve la suerte de trabajar con PLA, Juan Carlos, muchos años y él estaría orgulloso también. Nos llena de satisfacción estar dentro del grupo Yondir, no solo porque es la empresa número uno del mundo, sino porque estamos convencidos que nos va a potenciar aún más con su calidad, con su tecnología. Bueno, ahora de por sí, ya vos ves a nuestra espalda, el modelo MAP3 SIA está motorizada con un motor Yondir y así va a suceder casi en la mayoría de nuestros modelos. Así que sin duda va a ser muy positivo. Nosotros nos sentimos muy halagados y estoy totalmente convencido que vamos a aumentar el número de ventas, no solo acá en Argentina, sino en países limítrofes de la venta de nuestros productos. Sí, en realidad esto fue un caso muy especial porque es con un gran amigo que era usuario de Yondir, de más de 16 unidades de Yondir entre tractores y cosechadoras. Y la verdad que yo lo visitaba habitualmente porque tenemos una amistad, una relación que nos une de hace muchos años. Y siempre le insistía en comprar alguna máquina y él me decía que hasta que no tenga motor Yondir no lo iba a hacer. Y allá por marzo del año pasado, cuando ya Yondir había comprado a Pla, escuché un leve comentario que podían motorizar nuestras unidades con motor Yondir y estaba en proceso. Entonces ahí fue cuando le ofrezco, aún no estábamos autorizados a venderlo, le ofrezco la máquina con motor Yondir pero sin fecha de entrega. O sea que cuando esté el motor homologado, con las normas que exige Yondir obviamente. Y bueno, así se dio y presentamos la nota de pedido en un momento que no estaba autorizado. En primera instancia pareció una locura, después lo vino con cariño y hoy tenemos concretada la operación y la entrega a mis espaldas. ¿Y tiene ya número de pedido? ¿Está oficializado eso? No, no, no es que está número de pedido sino que la máquina que vos ves a mis espaldas es del cliente. ¡Gracias! ¡Gracias!